¡Ey! ¡Tu corazón! ¡A mí! ¡Ele con nuestra canción! ¡Los tenemos que regalar! ¡Ele con nosotros! ¡Los tenemos que regalar! ¡Solo nuestro corazón! ¡Que te vamos a entregar! ¡Eres la humildad! ¡Eres la humildad! ¡Los tenemos que regalar! ¡Los tenemos que regalar! ¡Los tenemos que regalar! ¡No! ¡Nooo! ¡Ni más! ¡Ni más!